El productor colombiano Fernando Gaitán, conocido por haber creado la mítica telenovela Yo soy Betty, la fea, ha muerto a... Los 58 años en la capital de su país, Bogotá, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Según informa el diario colombiano El Espectador, Gaitán murió el martes 29 de enero, en la clínica del Country, después de llegar de urgencias. Tras sufrir un infarto, el productor ejerció como escritor, periodista y dramaturgo, como también de guionista para la televisión colombiana. Considerado uno de los grandes nombres del panorama audiovisual tanto en su país como en el resto de Iberoamérica. Entre 2009 y 2014, Gaitán fue vicepresidente del canal colombiano RCN Televisión. Su primer gran éxito como productor fue Café, con... Aroma de Mujer, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker y que fue emitida por el desaparecido canal... A en 1994 y que en España pudo verse en la 1 de TV y Antena 3. La telenovela gozó... De mucho éxito internacional, llegando a tener una adaptación para el público mexicano, Cuando seas mía, en la cual Gaitán... Estuvo también involucrado, pero el éxito más reconocido de su carrera fue Yo soy Betty, la fea, protagonizada por Ana... María Orozco y Jorge Enrique Abello. Emitida por RCN Televisión, se convirtió en la telenovela más vista de la historia. En Colombia, logrando a tener un ser del 56,3%. Su éxito traspasó frontera, ser emitida en más de 180 países. Doblada a 25 idiomas diferentes y con 28 adaptaciones alrededor del mundo. En España se emitió con éxito rotundo en... Antena 3, consiguiendo el TP de oro a la mejor telenovela. En el 2010, la ficción entró en el libro. Cines de los récords como la telenovela con mayor éxito de la historia. Entre sus versiones más famosas estuvo la... Española, Yo soy Bea, emitida por Telecinco entre 2006 y 2009 y que superó en número de episodios a la... Ficción original, también muy reconocida fue la versión estadounidense, Arlie Betty, protagonizada por América Ferreira, emitida por ABC y que... Tuvo cuatro temporadas entre 2006 y 2010. Antes de su muerte, Gaitán se encontraba trabajando en una nueva versión de Betty. La fea, Betty en Nico, producida por Telemundo y que comenzará a emitirse en febrero de 2019. Entre otros éxitos. Suyos estuvieron, Ecomoda, spin-off de Betty, hasta que la plata no se pare y a corazón abierto, serie basada en la... Ficción estadounidense Anatomía de Grey.